Gracias, Clara. Gracias a todos por asistir. Mi nombre es Carlos García, soy responsable de distribución de productos cotizados de Societad General de España y el enganche con el resto de la ponencia viene por el lado de cómo articular diferentes estrategias sobre los valores que vamos a ver a través de productos que tenemos cotizados en Bolsa Española y que nos pueden servir para hacer trading en diferentes escenarios. La idea es un poco partir del origen del trading y entender cuál debe ser la lógica a la hora de plantear estrategias de más corto o más largo plazo a través de instrumentos financieros. La idea es primero tener una clara noción de cuál es lo que estoy buscando de mi estrategia, cuál es el planteamiento inicial de la estrategia y ahí deberíamos incidir fundamentalmente en el método de trading y en la gestión monetaria, es decir, cómo voy a trasladar a la práctica esa operativa con ese producto y cómo voy a poder invertir más o menos volumen, más o menos capital, dependiendo del perfil del producto que elija para plantear la estrategia. No va a ser lo mismo elegir un producto como los Warrens, que es un producto con apalancamiento, a elegir un producto como los ETFs, que es un producto en el que no hay apalancamiento y por lo tanto el perfil de riesgo es más conservador y me permite una posición o una toma de posiciones de mayor volumen. El método de trading lo podemos diferenciar, el análisis, por varias partes. La primera es el análisis técnico, cuando estamos operando o haciendo trading de corto plazo, la herramienta fundamental, entiendo yo, será el análisis técnico. Sin embargo, si estoy haciendo una operativa más estratégica, más de largo plazo, pues otro tipo de análisis como el fundamental, el análisis macro de situación de la economía, el análisis de volatilidad en determinados activos, pues nos va a ayudar a elegir una estrategia válida y a desarrollarla con un producto adecuado a ese perfil que estoy buscando. En cuanto al método de trading, también es importante seleccionar ese producto. Habrá inversores a los que determinados tipos de activos financieros en los que existe apalancamiento, pues les planteen serias dudas, porque no se encuentren cómodos eligiendo productos con apalancamiento. Y habrá inversores que, sin embargo, justamente busquen ese camino. Pues para los que busquen ese camino, el de productos con apalancamiento y con características interesantes a la hora de poder negociar de forma ágil el producto, pues es para los que tienen cabida los productos cotizados. La idea es desarrollar todos los productos cotizados de una forma bastante resumida en estos 20 minutos que les vamos a dedicar a los productos. Y a partir de ahí, pues fundamentar esa idea básica de cada uno de ellos, pues con la documentación que a la salida pueden localizar en el stand de Shell Bank. ¿Características comunes a los productos cotizados? Pues vamos a señalar dos realmente importantes. La primera es el tema de la liquidez. Estamos hablando de productos en los que existe un creador de mercado, un market maker, que me va a garantizar la liquidez efectiva de esos productos. Es decir, que haya interés o no opuesto al sentido que yo tengo, si yo soy comprador, que haya vendedores, o si yo soy vendedor, que haya compradores, no va a depender del interés de un tercero, sino que va a depender de que el creador de mercado siempre está ahí y me va a garantizar el que yo pueda tomar o deshacer posiciones en el momento que estime oportuno. Luego es muy, muy importante el tema de la liquidez y además en las condiciones que ofrecemos en muchos de nuestros productos. Hablamos en el caso de los warrants, por ejemplo, sobre IBEX 35, de posiciones en oferta y en demanda de 300.000 warrants, que es una cantidad muy importante si tenemos en cuenta que estamos hablando de un producto apalancado. Y en segundo lugar, no menos importante, con el tema de la liquidez, está el tema de la transparencia y de la regulación. Los productos cotizados son productos que al estar cotizados en bolsa tienen que pasar por un canal previo que es la autorización a cotización y la autorización de CNMV para poderse emitir ese producto. Luego son productos en los que la regulación es un tema fundamental. Es básico que el regulador español analice el tipo de pago a vencimiento que tiene cada uno de ellos, que autorice el folleto de emisión que se renueva anualmente y que, por lo tanto, que se garantice que las condiciones del emisor son las adecuadas para responder de eso que está colocando en bolsa. Es importantísimo a efectos de riesgo de contrapartida en el que ustedes incurren cuando compran uno de nuestros productos. Luego, la regulación y la transparencia es, sin duda, una de las características más destacadas de los productos cotizados. Finalmente, el tipo de estrategia que plantean los productos cotizados es tan amplia que podríamos decir que sirve para cualquier tipo de estrategia, sea estalcista, bajista, lateral, de corto plazo, de medio plazo, de largo plazo, con apalancamiento, sin apalancamiento, larga, corta, inversa, de todo tipo. Luego, podemos buscar en nuestros productos cotizados aquel que se adecue más a la idea de mercado que tenemos sobre un determinado activo. Y, finalmente, se negocian los productos cotizados, como cualquier otro de los productos que podemos comprar en bolsa, pues a través de un intermediario financiero con una cuenta de valores. No tengo que tener un contrato especial con ninguna entidad, no tengo una plataforma ad hoc para negociarlo, sino que existe la cuenta de valores, la misma que utilizo para comprar acciones, que me va a servir también para comprar todos estos productos que vamos a ver. Y es importante también tener en cuenta que el máximo de pérdida que vamos a incurrir en cualquiera de los productos que vamos a ver es la inversión inicial. No puedo perder más de lo inicialmente invertido, no hay posibilidad de incurrir en mayores pérdidas que la inversión inicial, y por eso, como consecuencia de eso, no es necesario prestar garantías. Cuando yo opero con warrants, cuando opero con multis, cuando opero con certificados, con inline o con turbos, no tengo que garantizar ningún riesgo, porque el riesgo máximo es la pérdida de la inversión inicial. Luego, no hay depósito de garantías, no hay liquidación diaria de pérdidas y ganancias. Esto hace, de cualquiera de los productos que vamos a ver, un producto tremendamente operativo. No tengo que firmar un contrato especial con una cámara de compensación para liquidar ese producto, sino que se articula a través de mi cuenta de valores. ¿Qué estrategias podemos desarrollar con productos cotizados? Las podemos dividir básicamente en tres líneas. Por un lado, productos destinados a la especulación o a la inversión apalancada, en los cuales lo fundamental es el hecho de que existe apalancamiento. Y ese apalancamiento lo puedo utilizar de forma agresiva para especular sobre el comportamiento de un título, sobre la direccionalidad de un título, pero también puedo utilizar ese apalancamiento como herramienta de cobertura de una posición de contado. Luego, los warrants, los turbos o los multi, me permiten especular con el comportamiento de un activo o cubrir una cartera que yo tengo comprada o que voy a comprar sobre un activo concreto a través de esa herramienta con apalancamiento. En segundo lugar, tenemos la posibilidad de estrategias de posicionamiento lateral. Seguramente, en las últimas sesiones no nos dejan ver la foto global de lo que ha hecho el mercado español en lo que llevamos de año, pero ha habido un periodo muy, muy largo de tiempo en el que ha habido indefinición clara en el comportamiento del índice español. Luego, seguramente, Javier y Victoria hablarán más sobre ese tema, pero ha habido durante mucho tiempo un escenario de lateralidad en el IBEX 35 que tenemos la posibilidad de aprovechar a través de un vehículo como los inline que me van a rentabilizar ese tipo de escenarios en los que no hay tendencia. Y, finalmente, hablamos de estrategias de réplica o de indexación a través de dos vehículos de inversión muy parecidos en el objetivo, los certificados y los ETFs, y bastante diferentes en su fundamentación, en lo que hay detrás del producto. Un ETF, como seguramente ustedes saben, es un fondo cotizado, es decir, un fondo de inversión cuyas participaciones cotizan en bolsa y que me permite replicar un índice de renta fija, de renta variable, de materias primas, a través de un instrumento que cotiza de forma continua en bolsa y que puedo negociar en cualquier intervalo temporal. Luego, es un producto de inversión tremendamente ágil a la hora de realizar estrategias de trading y que, bueno, en otros mercados, en Estados Unidos o en Europa, ha tenido un desarrollo infinitamente mayor que lo que todavía ha tenido en mercado español. Y, por otro lado, los certificados son igualmente instrumentos de réplica o de réplica de indexación de un activo, en este caso de materias primas, y que me van a permitir tener la misma rentabilidad que dos materias primas, en el caso de los que cotizamos en España, que son el oro y el petróleo, además cubriendo el riesgo de Ibiza. Estos dos productos tienen cobertura de riesgo de Ibiza. Bueno, empezando por el primero de los productos, que es el que más tiempo llevamos cotizando en España, los warrants. Llevamos desde el año 98 cotizando warrants en España y es un concepto bastante fácil de entender. Lo que estoy haciendo con un warrant es garantizarme el derecho al que quiero comprar o vender un activo hasta una fecha determinada. Es decir, con un warrant lo que hago es fijar el precio al que yo tengo interés comprador o vendedor en un activo concreto. Y eso me va a permitir el fijar ese precio de compra o de venta, el aprovecharme de la tendencia que ese activo tenga en un intervalo temporal determinado. Si yo tengo un derecho de compra y el activo sube en mercado durante un periodo de tiempo, ese derecho de compra que yo tengo sobre el activo se habrá revalorizado por ese factor y, por tanto, lo podré vender más caro. Luego puedo hacer trading utilizando los warrants para ese tipo de estrategias de corto plazo. ¿Cuál es el escenario más interesante para invertir en warrants? Después de lo que hemos comentado, el escenario más interesante para la inversión en warrants es aquel que se define por una tendencia alcista o bajista, con los warrants call alcista, con los warrants put bajista y, en segundo lugar, un escenario de movimiento, lo que denominamos volatilidad. A mayor volatilidad, mayor será el precio de ese warrants call o ese warrants put porque esa mayor variabilidad del precio nos permitirá obtener mayores rendimientos si se define una determinada tendencia. Luego, los warrants. Podríamos decir que hay una serie de detalles o de factores a favor de los warrants y una serie de factores que tendremos que tener en cuenta y que pueden penalizar al producto. A favor, pues bueno, que como todos los productos cotizados cotizan en bolsa, están regulados, el supervisor español, el grupo BME, Supervisión en concreto, pues vigila que nuestra actuación en mercado en esa actividad de market making de creador de mercado sea efectivamente adecuada a derecho y, por lo tanto, gozo de las mismas garantías que en cualquiera de los productos cotizados. En segundo lugar, son productos que, como decíamos, nos permiten invertir a la alza o a la baja con warrants call o con warrants put. Por lo tanto, puedo tener ambas tendencias cubiertas a través del producto. La inversión que requieren es muy pequeña. Precisamente lo que hago con un warrants es pagar una prima relativamente pequeña en relación al precio que tiene el activo para poderme garantizar ese derecho de compra o de venta a futuro. Por lo tanto, la inversión que requiere un warrants es mucho menor de la que yo necesitaría para invertir en contado. Imagínense la acción de Inditex, por ejemplo, que vale 100 euros. Pues bueno, el mínimo de inversión en Inditex sería pagar esos 100 euros o alrededor de 100 euros que vale el título. Sin embargo, con warrants puedo posicionarme alcista o bajista sobre Inditex pagando una prima, un euro o un euro con 20 o 40 céntimos, cantidades mucho más pequeñas, que me van a permitir apalancarme sobre el comportamiento de Inditex en ese periodo de tiempo en el que yo creo que va a tener una tendencia alcista o va a tener una tendencia bajista. En cuanto a la contratación, es igual que en el caso de las acciones con una salvedad y es que en el mercado de warrants solo existen las órdenes a precio limitado. Es decir, tendremos que fijar en la orden el precio al que queremos comprar o al que queremos vender ese warrants en el que estamos interesados. Y finalmente, como argumento nuevamente a favor, el que podemos desarrollar estrategias muy variadas. Hablamos de especulación, o hemos hablado de especulación, hablamos de cobertura, pero también podemos hacer cash extraction, extracción de liquidez de una cartera de contado y trasladarla, esa posición, a warrants, con lo cual conseguiremos recuperar parte de esa liquidez, invertir eso en otro tipo de activos. O podemos hacer también alguna estrategia más compleja, como es la creación de un fondo garantizado con warrants, en el cual, a través de una estructura con un depósito o con una letra, podemos participar en el comportamiento de un activo con garantía de capital y con la posibilidad de rentabilizar parte de esa inversión ligada a la evolución de un activo. Es importante que todas esas estrategias están perfectamente desarrolladas en la documentación que o bien han recibido a la entrada o bien pueden solicitar cuando salgan y nos permite un poco abrir el abanico de los warrants a otro tipo de estrategias que no sean la simple especulación. En cuanto a los argumentos, a tener en cuenta como en contra o como un posible hándicap del producto, pues bueno, que depende de la evolución de varios factores. La evolución del precio de un warrants no solo depende del precio del activo, sino que depende también del tiempo al vencimiento que le queda a ese warrants, de la volatilidad, de los tipos de interés, de los dividendos, y son todos ellos factores que condicionan el precio en cada momento que va a tener un warrants. El paso del tiempo les perjudica, es decir, como les decía al principio, si no hay tendencia y no hay movimiento, el warrants es un vehículo de inversión que nos va a penalizar porque estamos perdiendo parte del valor del warrants por el hecho de que no hay tendencia ni hay movimiento. Luego se acerca el vencimiento y nada cambia, el derecho cada vez vale menos y por lo tanto son realmente arriesgados en escenario de mercado lateral. Los warrants no son un buen vehículo de inversión cuando existe lateralidad en mercado. Habrá que buscar escenarios de tendencia en el corto, en el medio, en el largo plazo, pero con un mínimo de tendencia que justifique esa pérdida de valor temporal que tiene el producto. Y en cuanto al riesgo de contrapartida, como en cualquiera de los productos que vamos a ver, existe un riesgo de que la entidad emisora del producto quiebre, haga default y que yo no recupere la inversión. Luego existe la posibilidad de pérdida total de la inversión en esa situación como en cualquier producto que emite cualquier entidad, cualquier deuda emitida por una entidad, al final está condicionada a que esa entidad sea solvente a la hora de recuperar la inversión. En cuanto a los multi, es un producto de inversión que hemos lanzado, hemos pasado del producto más antiguo cotizado en Bolsa Española al producto más nuevo. Los multi es un producto que hemos empezado a cotizar hace apenas dos meses y que nos va a servir para algo muy parecido a lo que nos sirve un futuro, que es replicar de forma apalancada, constante, con un apalancamiento constante, el comportamiento de un activo. Bueno, en el caso de los cuatro multis que cotizamos ahora mismo en Bolsa Española, nos permiten replicar el comportamiento del IBEX 35 triple apalancado, del IBEX 35 triple inverso, del IBEX 35 apalancado por 5 y del IBEX 35 inverso por 5. Luego tenemos apalancamientos constantes de 3 y 5 veces, tanto al alza como a la baja, a través de un producto, un multi, que va a hacer lo mismo que hagan esos cuatro índices. En este caso, el apalancamiento no está dentro del producto, sino que el apalancamiento nos lo ofrece el índice, el índice que creó Sociedad de Bolsa o los índices que creó Sociedad de Bolsa y que Sociedad de Bolsa calcula en tiempo real en cada momento. Luego tenemos la posibilidad de, en una sesión en la que el IBEX 35 cae un 3,5%, un 3% como el otro día, pues con el multi inverso por 5 obtener una rentabilidad del 15% en esa sesión. Luego nos daría cinco veces la inversa del comportamiento de ese índice. Esto lo hemos visto que es interesante porque hemos analizado los últimos años y hemos visto que la tendencia en los últimos años no ha sido realmente positiva. Con datos, a noviembre del 2012 teníamos que la rentabilidad del IBEX 35 en cinco años era un 49% negativo, la rentabilidad a tres años era un 34,26% negativo y la rentabilidad en lo que llevábamos de año hasta ese momento pues era de un 1,40. Ahora mismo estamos en otro escenario completamente distinto. Y lo que sí habíamos visto es que, sin embargo, la variación diaria en media de los precios del IBEX 35 pues se acerca al 1,35%. Luego un producto que nos da tres o cinco veces apalancamiento sobre ese índice IBEX 35 nos permite optar a rentabilidades del 7, del 8% diarias. Luego realmente sí existe valor en el trading de corto plazo sobre IBEX 35 a través de instrumentos como estos que estamos viendo, como los multi. Hay que tener en cuenta un detalle y es que los índices que calcula Sociedad de Bolsas y que nos dan tres veces la rentabilidad del IBEX o cinco o cinco veces inversas o tres veces inversas son índices que se calculan en base diaria. Es decir, que ese apalancamiento constante va a ser perfectamente así en una sesión. Pero cuando hablemos de periodos de tiempo más prolongados, al estar aplicando porcentajes de variación a bases que cada vez son más distintas, vamos a tener un diferencial de rentabilidad importante. Es decir, en el largo plazo no es un apalancamiento constante. Lo vemos con un ejemplo en el que comparamos de forma muy sencilla para que se vea rápido la evolución del IBEX 35 y la evolución del IBEX 35 apalancado por cinco. Bueno, pues si suponemos tres sesiones de subida del 1% en el IBEX 35, teóricamente eso nos diría que tendríamos una rentabilidad al final del 3% y sin embargo, por aplicar porcentajes de variación a bases que cada vez son mayores, la rentabilidad en el IBEX es un 3,03%. Eso en un índice sencillo no es un gran diferencial, pero si lo vemos eso en un índice apalancado, en el IBEX por cinco, vemos que con ese escenario de subida constante de un 1% durante tres sesiones, el apalancado por cinco, al final del periodo, tiene una rentabilidad del 15,76, que es mucho más de cinco veces el 3,03% que subió el IBEX. Luego, lo que tenemos ahí es un caso, en este caso favorable, de divergencia entre la evolución del índice apalancado y el índice sencillo, que en este caso nos favorece y nos hace ganar más, pero podemos tener el escenario contrario, en el que tuviéramos dos subidas de un 1% y una caída el tercer día del 2%. Eso nos penalizaría más en el índice apalancado de lo que supuestamente nos iba a dar ese apalancamiento de cinco veces. Luego, los multis son herramientas de trading necesariamente de corto plazo, si queremos ir justamente a ese apalancamiento de tres o cinco veces, positivo o negativo, y en periodos de tiempo más prolongados, pues ya tenemos el efecto favorable o desfavorable según sea la evolución del índice, más constante o más errática, más volátil. Son herramientas de inversión que nos permiten ser alcistas y bajistas. Nuevamente, estamos hablando de un posicionamiento direccional, si bien de corto plazo o normalmente de corto plazo, pero direccional. Y es importante destacar que en el caso de los multis, el único factor que determina la evolución y, por tanto, la rentabilidad que voy a obtener es la evolución del índice. No hay efecto volatilidad, no hay efecto tiempo, por lo tanto, únicamente estoy buscando exposición apalancada al comportamiento de esos índices. Nada más. Y ese apalancamiento, además, de forma constante. Es muy fácil el seguimiento de la inversión porque, como decíamos, en esa operativa de corto plazo, incluso intradiaria, viendo cuál es la evolución del IBEX 35, vamos a saber cuál es la evolución que ha tenido el precio del por tres o por cinco, porque será tres o cinco veces la rentabilidad de ese IBEX 35. Luego, es una herramienta muy útil para el trading de corto plazo y no lo es tanto para periodos de tiempo más prolongados debido a ese cambio de base sobre el que aplicamos ese porcentaje de variación o sobre el que, más bien, Sociedad de Bolsas aplica ese porcentaje de variación. Como en el resto de productos cotizados, existe el riesgo de contrapartida puesto que es un producto emitido por Sociedad General o estoy comprando deuda de Sociedad General y tengo ese riesgo. El tercero de los productos son los inline. Los inline es un producto que llevamos cotizando aproximadamente cuatro años en Bolsa Española y que ha dado escenarios realmente interesantes. Hemos visto escenarios de lateralidad bastante amplios durante los últimos años y los inline es un producto que se mueve perfectamente en ese tipo de escenarios porque lo que busca justamente es eso, es que un activo no se salga de una banda de cotización determinada. Por ejemplo, aquí mostramos el inline 7.9500 sobre el IBEX 35 que vencerá en septiembre de este año. Pues bueno, ese producto nos va a pagar 10 euros a vencimiento siempre que, desde ahora y hasta septiembre del 2013, el IBEX 35 no caiga por debajo de los 7.000 puntos ni suba por encima de los 9.500. Luego, con datos de hace unos días cuando tomé este pantallazo, teníamos que pagar 7,73 euros para poder recibir a vencimiento 10 euros si el IBEX 35 no cae por debajo de los 7.000 puntos ni sube por encima de los 9.500. Es decir, opto una rentabilidad a vencimiento cercana al 30% siempre que el IBEX 35 no suba un 13,46 ni baje un 16,40. Luego, es un producto interesante para ese tipo de escenarios en los que pensamos muchas veces no tengo claro cuál va a ser la tendencia, no tengo claro qué es lo que va a hacer el IBEX 35 o Telefónica o Santander o BBV sobre todos esos valores emitimos inline y, sin embargo, sí tengo posibilidad de rentabilizar ese posicionamiento en esos valores a través de un instrumento como los inline porque son productos en los cuales, a diferencia de los warrants, el tiempo nos beneficia. En un inline, cuanto más tiempo esté el activo dentro de ese rango de cotización, más caro es el inline, más tiende a los 10 euros que voy a recibir a vencimiento y, por lo tanto, yo recibo valor temporal, no descuento valor temporal. Es un producto en el que el tiempo es favorable a mi posicionamiento. Cuanto más tiempo esté comprado, mejor. Además, sé cuál es el precio de liquidación. En un warrants a vencimiento no sé cuál va a ser el precio de liquidación, dependerá del comportamiento del activo, de cuál sea el precio a vencimiento del subyacente. Sin embargo, en un inline sé que a vencimiento voy a recibir 10 euros y hoy tengo que pagar por ello 7,73. Luego, sé que tengo una rentabilidad potencial, como veíamos, de cerca del 30%. Ese es el objetivo de rentabilidad que persigo con el inline. Son muy adecuados para escenarios de lateralidad, entendidos en sentido amplio. Fíjense que hablábamos de un rango de precios en el IBEX de 7.000 a 9.500, son 2.500 puntos, con lo cual estamos hablando de rangos amplios, si bien ahora mismo el IBEX 35 está más cerca de la zona de los 7.000 que de los 9.500 y eso también hay que tenerlo en cuenta y son herramientas de inversión en las cuales pues sigo teniendo la complejidad de que existen varios factores que van a condicionar el precio. En el caso de los inline, a diferencia de los warrants, el tema de la volatilidad, el riesgo que tengo en un inline es que la volatilidad aumente. Si la volatilidad aumenta será más factible que se toque un precio al alza y a la baja, por lo tanto será más factible que toquemos cualquiera de los dos límites establecidos en el rango. Luego la volatilidad o los incrementos de volatilidad perjudican a los inline. Y bueno, existe también la posibilidad de vencimiento anticipado, por supuesto, si existen esos dos límites que son dos barreras o dos knockouts, lo que sucede es que si tocamos cualquiera de esos límites en cualquier sesión a mercado abierto desde ahora hasta el vencimiento, el producto vencerá anticipadamente y podré perder el 100% de la inversión. Luego es un producto en el que existe el riesgo de vencimiento anticipado. Finalmente, como en el resto de productos cotizados, por supuesto, sigue existiendo el riesgo de contrapartida de Societe General como emisor del producto. Hay una herramienta en nuestra página web y ya para finalizar y ceder la palabra a mis compañeros, hay una herramienta en la página web que es nuestro simulador que nos va a permitir operar en todos estos productos que hemos visto aquí, entender cómo se desarrollan las estrategias, qué puedo seleccionar en cada momento en función de cuál sea mi interés y soy alcista, bajista, lateral, de corto plazo, de largo plazo. El simulador me ayuda a simular ese tipo de escenarios y valorar cuál es el producto más adecuado a la estrategia y a mi perfil de riesgo y bueno, para aquellos de ustedes que los Warrens, los Inline, los Multi, pues les hayan llamado la atención, decirles que tenemos una posibilidad de formación el día 11 de julio en Bolsa de Madrid a las cinco y media de la tarde en la que podemos desarrollar bastante más en profundidad esto que hemos esbozado en apenas 20 minutos. Les recuerdo que a la salida tienen la posibilidad de recibir nuestra documentación para basar un poco más el conocimiento sobre estos productos y también indicarles que hay un blog en nuestra página en el cual pues analistas como Bolinches o como Miguel Pareja pues nos ofrecen sus ideas de inversión que nosotros trasladamos a operativa con productos cotizados y que puede servirles también de ayuda a la hora de plantear una estrategia de inversión. Nada más por mi parte agradecerle su atención y ya sin más le cedo la palabra a Victoria Torre de Selván para su parte. Bueno, lo primero buenos días y vamos a empezar diciendo que Carlos ha estado hablando de estrategias pero al final nosotros es un instrumento los productos cotizados pero cuando hacemos una estrategia tenemos que hacerla sobre algo puede ser un índice pueden ser unas acciones y al final esto es lo que vamos a intentar hacer en la segunda parte darles algunas ideas sobre qué se pueden hacer esas estrategias. Para empezar bueno pues este año y ya durante muchos años a veces resulta duro venir en las circunstancias de mercado actuales en las que hay muchísima incertidumbre venir y contarle a los clientes cuál puede ser una estrategia sobre qué pueden operar pero al final bueno pues es lo que vamos a intentar hacer primero intentando centrar un poco cuál es este contexto que en estos momentos estamos viviendo es muy importante cuando queremos operar Carlos nos ha contado algunos de los productos cotizados nos pueden haber interesado pero creemos que el primer paso es decidir sobre qué queremos hacer una estrategia al final si yo quiero hacer una estrategia por ejemplo sobre telefónica si yo lo tengo claro después elegiré qué manera tengo para hacerlo pero eso es lo fundamental tener claro cuál es la estrategia que vamos a seguir que como decimos que en estos momentos es algo bastante complicado para todo el mundo para el inversor para las personas que nos dedicamos al mundo de la bolsa porque como todos sabemos nos movemos en un contexto inestable es verdad que tal vez un poquito menos inestable que lo que hemos visto en años anteriores pero siguen habiendo bastantes temas que nos preocupan aquí hemos puesto algunos y los vamos a resumir de una manera bastante escueta si se van a retirar o no los estímulos en Estados Unidos que ya se ha dado un calendario para ello qué pasa en Asia qué pasa con el sector bancario qué pasa en Japón y estas advertencias que estamos oyendo los últimos días acerca de España que también nos preocupan y que están haciendo que las bolsas ayudan una volatilidad incluso en algunos días bastante anormal la semana pasada estábamos todos centrados en qué iba a decir Bernanke en la reunión de la FED y la verdad es que nos sorprendió pero ha marcado un hito para que los mercados inicien una corrección a la baja que parece que se intenta moderar desde ayer pero que ha sido importante al final lo que dijo Bernanke dio dos mensajes por un lado dijo que la economía está mejorando es verdad que se empeoran ligeramente las previsiones de crecimiento para este año se mejoran las del año que viene pero por ejemplo se mejoran muchísimo las perspectivas que hay para el empleo y por primera vez se habla de que en el año 2014 es posible que allí se vea una tasa de paro de 6,5% lo que de verdad estaban esperando los mercados es ver qué decía en relación a la retirada de estímulos y lo que hizo fue separarlo en dos partes por un lado todas las inyecciones de liquidez la liquidez que hay en el mercado el programa de compra de activos y por otro lado lo relativo a los tipos de interés en la primera parte lo que dijo es que se iban a retirar esto es algo obvio no pueden mantenerse eternamente en la economía lo que dijo es que se iba a hacer de manera gradual y tal vez en lo que se precipitó es en dar un calendario tan cerrado que es lo que tal vez decepciona un poco a los inversores por otro lado en cuanto a los tipos lo dejo bien claro se van a mantener en tipos bajos por lo menos hasta que la tasa de paro esté en el 6,5 esto podría llegar a pasar a mediados finales del año que viene si se van cumpliendo el resto de las expectativas pero además no es un punto de inflexión es decir si llegan a este punto no se van a retirar de manera inmediata y la parte más positiva es que la economía de verdad se está mejorando en Estados Unidos pues hemos visto datos de ventas de viviendas de segunda mano máximos desde el año 2009 ventas de viviendas nuevas que se publicó ayer el dato también máximos desde el año 2008 ventas minoristas repuntando creación de empleo bastante sólida y al final parece que de una forma lenta pues las cosas allí empiezan a funcionar tema distinto tal vez es el de Asia que ha sido la preocupación que se ha unido a Estados Unidos en estos últimos días es verdad que parece que allí el crecimiento se está ralentizando y hemos visto como algunos organismos internacionales así lo han dicho por ejemplo el Fondo Monetario Internacional lo revisa a la baja para este año pero de forma muchísimo más drástica para el año que viene en principio se pensaba que podía crecer por encima del 8% y ahora ya se está situando mucho muy por debajo este ritmo de crecimiento hemos visto unas exportaciones flojas hemos visto un sector manufacturero flojo y al final esto preocupa porque del crecimiento de China y del crecimiento de Estados Unidos depende en gran medida el crecimiento mundial en el caso de Japón también hemos visto tal vez aquí hay una dicotomía ha sido una de las grandes alegrías para este año pero también por otro lado en estas últimas semanas han empezado a crearse algunas dudas es verdad que se ha hecho una apuesta muy fuerte hablamos del conocido Abenomics en el que se ha puesto una cantidad de dinero en el mercado que estamos hablando que supone el 28% del PIB japonés si lo comparamos con lo que se ha puesto encima de la mesa en Estados Unidos es solamente un 13% del PIB de Estados Unidos frente a un 28% que es lo que se ha puesto en marcha en Japón de inyecciones de liquidez y esto al final lo que ha conseguido es algo que no se había conseguido en años anteriores y es que empiece a haber un poco de confianza en el mercado y esto es fundamental porque si no existe esa confianza posiblemente continúen arrastrando esa deflación y posiblemente continúen sin crecer y si esto es lo que de momento se ha conseguido también aquí está el gran riesgo y es tal vez lo que se ha visto en los últimos días las últimas semanas que en el momento en que empieza a fallar la confianza todo esto se puede empezar a desmoronar si no empiezan a haber en Japón que de verdad todas estas medidas brutales empiezan a tener sus efectos si de verdad el yen empieza a repuntar como ha tenido repuntes en algunos días se perderá la confianza en que de verdad pueden salir de esta situación y esto será de verdad peligroso para los mercados pero de momento consideramos que lo que se está haciendo es dar pasos positivos hacia una recuperación económica también nos sigue preocupando el sector bancario parecía que ya nos íbamos a olvidar de ellos y continuamente salen noticias por ejemplo esta misma semana han salido noticias en el Reino Unido diciendo que los bancos necesitan 27.000 millones de libras adicionales con lo cual volveremos a empezar otra vez con el tema de las dotaciones aunque los principales bancos han dicho que no se preocupe sobre todo el que más preocupa es RBS que más o menos tendría que aportar la mitad de lo que aquí ponemos 27.000 millones de libras pero parece que todavía no está estabilizado del todo el sector bancario y por ejemplo en el caso de España la troika ha vuelto a advertir que es uno de los mayores riesgos que existen al final es un círculo vicioso los bancos no conceden crédito y esto al final penaliza sus balances y esto es lo que se está intentando romper que haya creación de crédito que se estimule el crecimiento del crédito y que a la vez esto pues empieza a fortalecer los balances de los bancos España por supuesto que es el país en el que estamos nos preocupa especialmente esta semana hemos leído como BlackRock decía que el mayor riesgo que había ahora mismo en la eurozona era precisamente el de España hemos visto como la OCDE el Fondo Monetario Internacional han revisado la baja las expectativas sobre España unas ventas minoristas que caen y llevan 33 meses consecutivos cayendo un PIB que efectivamente también lleva siete trimestres consecutivos en negativo con lo cual parece complicado de decirle a alguien bueno tienes que invertir en España la pregunta que nos han hecho mucho es si efectivamente están justificadas las caídas que hemos estado viendo en estos últimos días al final lo que pensamos es que los mercados en cierto modo no se han llegado a creer que los índices tengan que estar en los niveles en los que están es verdad que hemos visto máximos por ejemplo en el Dow Jones hemos visto máximos de muchos años en el caso del Nikkei y los mercados estaban como un poco inestables pensando si de verdad el nivel de las bolsas se correspondía con lo que estaba pasando en la economía en el momento que se ha conjugado dos factores negativos es lo que ha despertado o ha acrecentado esas dudas y han hecho que muchos inversores recogieran beneficios al final en cierto modo tiene lógica esta preocupación si Estados Unidos crece menos si China crece menos dos de los motores de crecimiento mundial pues efectivamente aquí tendremos un problema pero si lo analizamos desde el punto de vista positivo o sacamos toda la información correcta por un lado tendríamos que tener en cuenta en el caso de Estados Unidos es verdad que se van a empezar a retirar las medidas de estímulo pero si se empiezan a retirar es porque hay una mejoría de la economía deberíamos quedarnos con esa parte positiva en el caso de China se ha hablado mucho de esas negativas por parte del Banco Central a seguir concediendo créditos pero ojo al final lo que estamos hablando es de intentar controlar los créditos que se dan ligados al sector inmobiliario se intenta evitar que haya una burbuja como lo que ha pasado en Estados Unidos en Europa y que es lo que ha provocado un cierto modo la actual crisis con lo cual nosotros seríamos un poco cautos creemos que las caídas de estos últimos días no han estado de todo justificados y desde luego creemos que poco a poco empezarán a remontar posiciones que es lo que hemos estado viendo en la sesión de ayer y en la sesión de hoy entonces en este contexto la pregunta sería ¿está prohibido invertir en España? bueno pues nosotros diríamos que radicalmente no para empezar porque no todo es negativo por supuesto no vamos a darle la espalda a las cosas que no están bien pero hay otras que a lo mejor se hablan menos el hecho de que hayan caído los costes laborales nos han hecho ganar competitividad y este es uno de los puntos que se consideran fuertes de cara a que a lo mejor el crecimiento el año que viene sea un poco más fuerte del que inicialmente se estaba estimando al menos hace unos meses también el hecho de que se haya reformado el mercado laboral significa que necesitaremos menos crecimiento del PIB para empezar de verdad a crear empleo antes se necesitaban unas tasas de crecimiento más elevadas y ahora esto en cierto modo lo hemos corregido y después más importante hay que tener en cuenta que algunas compañías no son España hablamos en España tenemos muchas compañías que en realidad lo que están haciendo es vender fuera son más extranjero que España y en cualquier contexto de mercado siempre podemos encontrar compañías que lo van a hacer bien compañías que están baratas y compañías que a medio o largo plazo el mercado tiene que terminar por reconocer sus fundamentales y aquí lo que vamos a hacer es darles cinco ideas de inversión lo pueden hacer a contado lo pueden hacer con productos cotizados y simplemente pues son eso cinco ideas en el mercado español hay muchísimas más que podrían resultar interesantes la primera de ellas es DIA DIA consideramos que es interesante para empezar por el tipo de consumo que lleva a cabo es un consumo que no es cíclico y además porque DIA está consiguiendo una cosa que parece que le cuesta a otras empresas y es que está creciendo no solamente en el exterior hay muchas empresas que justifican el crecimiento por las fuertes ventas que están ligadas por ejemplo a mercados emergentes pero en el caso de DIA no es así está creciendo fuera es verdad que depende en cierto modo del consumo de los emergentes pero también está creciendo en España con lo cual esto es importante porque han encontrado una fórmula que le permite crecer y además no solamente eso sino que no se ha quedado con una fórmula que es la que tiene actual y que le funciona sino que sigue adelante por ejemplo este año habría dos catalizadores para la acción todo su desarrollo en Brasil y luego también está empezando a desarrollar las ventas online por ejemplo en el caso de España es una empresa que no tiene una excesiva deuda y además tiene un objetivo bastante ambicioso y es crecer a doble dígito desde el año 2012 hasta el año 2015 todas las compañías que aquí ponemos tienen un potencial de revalorización interesante y salvo una de ellas que ahora le comentaremos vigilamos también que su volumen de deuda no sea excesivamente elevado bueno pues en el caso de Día consideramos que tiene un potencial cercano al 15% de revalorización y tal vez su principal pero es que tiene un PER elevado en relación a otras compañías pero tal vez lo consideramos justificado en función del flujo de caja que tiene y en función de las perspectivas de crecimiento otra idea sería Endesa en el caso de Endesa tal vez su punto débil es toda la incertidumbre que hay en relación a la regulación y que en cierto modo por supuesto que le ha impactado y le puede seguir impactando pero aún así consideramos que tiene otras ventajas también es un consumo no ligado al ciclo y además se está llevando a cabo una estrategia de reducción de costes y reducción del endeudamiento que le va a permitir tener una situación financiera muchísimo más fuerte y por tanto poder disfrutar de esa ventaja competitiva está llevando a cabo en desinversiones para conseguir estos pasos y además si lo comparamos con algunos homólogos también está en la situación de ventaja por ejemplo en relación a su edad financiera en relación a su EBITDA Super también está por debajo de otras compañías del sector y las ventas en relación a EBITDA también tiene una comparativa favorable con lo cual sería otra idea que podríamos tener en cuenta con un potencial de revalorización superior al 20% otra idea sería Yastel Yastel es esa compañía que podríamos decir que la sorpresa es que decepcione porque desde que se inició todo su proceso de reestructuración de deuda hasta ahora todos los planes estratégicos que ha ido marcando los ha cumplido y los ha superado y se sigue marcando rectos objetivos de cara al futuro pero viendo lo que ha hecho en el pasado pues nos mostramos confiados a que lo pueda seguir haciendo en el futuro el siguiente el plan estratégico 2013-2017 su intención es triplicar el beneficio neto y de momento en el primer trimestre de este año lo ha hecho bastante bien sigue ganando cuota de mercado sigue ganando base de clientes y lo sigue haciendo de una manera bastante sólida tiene un potencial alcista cercano al 15% también está en una situación de ventaja con respecto a otras compañías del sector en cuanto a la deuda neta en relación a su EBITDA y después algo que no hemos puesto aquí pero que últimamente se está hablando bastante se está hablando bastante estos días de qué compañía sería posible que fuesen opadas y desde luego Yastel siempre ha sido un caramelo primero por su tamaño y después por su situación financiera que está bastante saneada otra apuesta sería el Repsol Repsol ha conseguido crecer en el primer trimestre teniendo en cuenta la difícil comparativa que tenía porque el año pasado fue el último que consolidó YPF es verdad que ha estado perdido este año un poco con todo su contencioso con YPF que no parece que vaya a solucionarse muy a corto plazo precisamente hoy estaba en estudio una de las propuestas que hay al respecto sin que tenga muchos visos de que vaya a salir y con un plazo pero al final esto ya estaba prácticamente descontado del valor de la acción y es verdad que ha sido un año bueno para Repsol en cuanto a descubrimientos lo ha hecho bien en todas las líneas de negocio y esta es la compañía que decíamos que tal vez su principal problema sea el de ordenamiento que es elevado pero también es cierto que está dando pasos para intentar corregirlo por ejemplo con las ventas del negocio de gas licuado o con la venta de determinados activos que tiene en Latinoamérica otra compañía que nos parece interesante es OHL ahí tenéis unos gráficos de cómo ha estado creciendo desde el año 2012 y la verdad es que es un caso absolutamente de éxito y no solamente en el pasado sino que este año lo ha empezado haciendo bastante bien primer trimestre un crecimiento del beneficio neto de 65% en este caso a diferencia de lo que pasaba con día sí que depende en gran medida de lo que pasa en el exterior lo cual obviamente teniendo en cuenta el sector al que se dedica nos parece bastante positivo aproximadamente el 70% de sus ingresos proceden del exterior y además otra ventaja que tiene esta compañía en estos momentos es que tiene una cartera bastante sólida que le permite estar cubierto los próximos meses también por ratios lo consideramos que tiene ventajas con respecto a otras compañías del sector un potencial alcista del 16% y un PER también bastante bajo y mejor que el de algunos comparables y bueno pues estas son las cinco ideas que les queríamos en dar y lo que vamos a hacer ahora es otra cosa nosotros les hemos hablado de unas estrategias las estrategias las podemos llevar a cabo con distintos instrumentos y también las tenemos las podemos llevar a cabo desde distintos puntos de vista es verdad que alguna de estas compañías que hemos citado o si queremos operar sobre el propio índice IBEX 35 es interesante puede estar bien pero a lo mejor es muy importante también apoyarlo con el momento de entrada nosotros no le podemos decir que a lo mejor pues Jastel consiga revalorizarse hasta el precio objetivo de aquí a una semana es muy importante también contar con algunos elementos de análisis técnico para poder hacer estrategias en un mercado en el que no sabemos muy bien cuando va a terminar de despegar y esta última parte es la que va a hacer Javier Romero nos va a hablar de la situación técnica de IBEX y la situación técnica de estos valores que hemos comentado pero desde otro punto de vista totalmente diferente y por mi parte nada más muchísimas gracias y a la salida como tenemos un stand si alguien quiere hacer cualquier consulta estamos a su disposición Bueno, buenos días a todos yo he venido a complementar un poco las ponencias de Carlos y de Victoria con la parte de análisis técnico sí que es verdad que el análisis técnico se puede utilizar tanto para el largo plazo como para el corto plazo la verdad sí es cierto que en el largo plazo funciona bien pero sobre todo cuando va unido de la mano del fundamental debido al poco tiempo que tengo para hablar pues he preferido no utilizar un software y hacer los análisis en tiempo real sino sacar unas diapositivas a cierre de ayer para poder para poder mostraros un poco los cinco análisis de las compañías de las que ha hablado Victoria vais a ver como ella ha propuesto cinco compañías que son alcistas efectivamente el análisis técnico le da la razón y esas cinco compañías están en una tendencia alcista clara y son posibles son buenas oportunidades de inversión a medio y largo plazo pero lo que donde verdaderamente hace hincapié el análisis técnico o donde la mayor ventaja que tiene es que podemos encontrar los mejores puntos de entrada y también gestionar nuestro riesgo una cosa es que el análisis fundamental o incluso el análisis técnico a largo plazo nos diga que esta acción o este índice va a subir un 15 un 20% y otra cosa muy distinta es que tengamos que entrar en este preciso momento y a lo loco puesto que sí es cierto que el análisis fundamental no cambia sus objetivos de un día para otro mientras que el análisis técnico sí que puede variar bastante de un día o dos días o en dos días como estamos viendo esta última semana con las caídas que posiblemente sí que nos ofrezcan buenas oportunidades de compra entonces es muy importante que cada inversor decida en qué horizonte temporal quiere invertir supongo que aquí habrá inversores que inviertan a largo plazo seguro que hay gente también que invierte a medio plazo y hay quien va a invertir a corto plazo entonces lo que es muy importante es que cada uno de los inversores todos ellos utilicéis dos espacios temporales el análisis técnico no consiste en llegar a un gráfico de precios diario buscar las típicas figuras o poner los típicos indicadores y decidir si compramos o si vendemos eso es un desde mi punto de vista es un error lo que se debe hacer es analizar la acción o el índice en el que se quiere operar en dos espacios temporales en el primero de ellos vamos a tener un time frame superior por ejemplo para inversores a largo plazo el time frame más recomendable es utilizar un gráfico semanal e identificar la tendencia de largo plazo en un gráfico semanal y luego reducir una frecuencia pasarnos a un gráfico diario y buscar ahí los puntos de entrada mientras que para inversores a corto plazo quizás lo más sensato sería buscar la tendencia ya no en un time frame semanal sino en un time frame diario puesto que mis operaciones van a ser a más corto plazo y el momento de entrada ya no lo voy a buscar en un diario en un diario voy a buscar la tendencia y voy a buscar el punto de entrada en un gráfico de una hora o de 30 minutos puesto que mis operaciones van a ser bastante más pequeñas que en una operación a largo plazo en una operación a largo plazo yo la puedo basar en torno a 6, 8 o 10 meses un año y estoy dispuesto a asumir las pequeñas correcciones que tenga el mercado mientras que cuando yo opero a corto plazo siempre procuro operar a favor de la tendencia principal pero no estoy dispuesto a asumir las correcciones por lo tanto lo que voy a ir haciendo es buscar todos los tramos por ejemplo aquí tenemos un gráfico del IBEX 35 es muy importante que sepáis que cuando se utiliza análisis gráfico y se utiliza y se está buscando una tendencia a largo plazo lo más sensato es poner el gráfico en escala logarítmica puesto que como veis aquí no es lo mismo subir de 6.000 a 7.000 puntos que subir de 10 a 11.000 ¿vale? aquí el porcentaje de revalorización es más alto si vemos el mercado ahora mismo en tendencia la tendencia principal es una tendencia bajista claramente definida con 3 o 4 impactos por lo tanto es una tendencia bastante fiable y a que todo aquel inversor que quiera tomar posiciones a largo plazo pues lo más sensato sería esperar a que esta línea de tendencia bajista se rompiese en niveles de 8.809.000 puntos y entonces poder entrar sí que es verdad que parece que el mercado está empezando a hacer una figura de acumulación aquí veríamos en el largo plazo veríamos una especie de hombro una especie de cabeza y una especie de hombro por lo tanto parece que el mercado sí que está entrando dinero también lo vemos con los indicadores de volumen está entrando dinero la gente se cree que quizás lo peor ha pasado por lo tanto ya sí que se pueden empezar a acumular posiciones a muy largo plazo aunque si alguien decidiese entrar todo su dinero de una vez lo más sensato sería esperar a que se rompiera la línea de tendencia y sobre todo los máximos anteriores en torno a los 8.800 esto sería para un trading a largo plazo un trading a corto plazo yo he utilizado para los gráficos que ha comentado victorio y para el IBEX he utilizado diferentes diferentes escalas hemos visto en un gráfico diario como la tendencia es bajista por lo tanto quien sea largo plazista no tiene más remedio que esperar a tomar posiciones alcistas mientras que todos aquellos que invertimos en corto plazo sí que es sensato tener de fondo el análisis semanal pero nos vamos a centrar principalmente en el diario y si nosotros vemos todo el año 2013 nuestra tendencia hemos estado metidos en un canal lateral bajista se perdió los niveles del 8.100 puntos de los que se hablaba bastante el IBEX ha ido a los 7.500 puntos este porcentaje se podía haber operado perfectamente con los multi que ha comentado Carlos o con alguna opción bajista sobre todo con algo más de apalancamiento cuando operamos a corto plazo sí que es preferible buscar como los movimientos van a ser más pequeños sí es preferible buscar instrumentos apalancados para poder sacar la máxima rentabilidad posible entonces ahora mismo el escenario que barajamos es que al mercado le están castigando no pensamos que tenga mucha fuerza en el corto plazo de hecho ayer rebotó pero rebotó rebotó con poca fuerza hoy me parece que también estaba subiendo algo pero no tenía mucha fuerza por lo tanto esperamos que el mercado pueda sufrir otro impulso bajista que lo lleve a niveles de 7.100 niveles que sí que debería aguantar y que además nos encajan bastante bien no solamente en el IBEX 35 sino en la mayoría de las compañías porque todas están haciendo unas figuras bajistas en mayor o menor medida dependiendo de cada una de ellas pero que todas indican que el mercado sí que podría dilatar un poco más hacia abajo pues no sé un 6 un 7% para empezar a buscar un suelo más o menos sería estos niveles el nivel es entre los 7.000 7.100 puntos y aquí empezar a formar el segundo hombro y podernos dirigir otra vez hasta la zona alta del canal aquí tenemos un gráfico un IBEX 35 en 4 horas en un gráfico horario aquí sería digamos la frecuencia en la que un inversor de corto plazo va a tomar la operación normalmente todos sabéis además de la importancia que se le tiene que dar al gráfico de precios pero también es muy importante tener indicadores debajo que nos ayuden indicadores de volumen son muy típicos pero tenemos dos tipos de indicadores principalmente que son indicadores de tendencias e indicadores de precio osciladores cuando yo estoy intentando identificar la tendencia del mercado en el largo plazo es lo más normal o lo más sensato es que yo utilice indicadores basados en medias y cuando yo estoy buscando el momento para entrar en el mercado lo más sensato es utilizar indicadores basados en precio que pretenden que nos indican principalmente cuando el valor o el índice se encuentra sobrecomprado sobrevendido entonces por ejemplo en un gráfico del IBEX 35 el rebote que se empezó ayer y cómo está continuando hoy a ver si me cargué aquí pues tenemos este es un indicador un estocástico vemos que está aquí abajo en niveles de sobreventa por lo tanto era bastante factible que en niveles de 7.500 niveles que se han hablado bastante durante las últimas semanas pues el IBEX empezase una recuperación un pequeño rebote le puede llevar hasta los 7.700 7.800 puntos la clave ahí va a estar ahora en el volumen si ese rebote es con mucho volumen va a significar que está entrando bastante dinero de nuevo en el mercado por lo tanto posiblemente sea más que un rebote pero si nosotros observamos que el volumen de ayer y el volumen de hoy no está siendo alto posiblemente asistamos a otro tramo bajista que nos lleve aquí se ve más claro a los niveles de 7.000 puntos coincidiendo con esta zona donde hubo bastante precio y que ahora mismo está actuando como resistencia y que en el pasado actuó como soporte entonces una vez visto el gráfico del IBEX vamos a entrar en las en las acciones que ha comentado Victoria por análisis fundamental y bueno pues le vamos a dar la razón la verdad es que me la ha puesto muy fácil porque ha escogido cinco cinco acciones bastante sencillas y claramente alcistas la primera de ellas es día bueno pues día desde que salió a bolsa bueno pues tiene una clara tendencia alcista cuando nosotros buscamos un momento de entrada en el mercado yo no sé si a vosotros os pasa imagino que sí pero entrar en su vida libre pues quieras que no da algo de miedo porque aquí no lo ha pasado quien no ha pensado basta que entre yo para que el mercado se caiga yo creo que eso nos ha pasado a todos entonces es muy importante tener mucha paciencia el mercado da muchísimas oportunidades entonces entrar a lo loco es ganas de perder dinero porque cuando se entra a lo loco uno piensa que entra tarde va a entrar mucho más apalancado de lo que se puede permitir por lo tanto si tiene la mala suerte de que el mercado empieza una pequeña corrección al estar muy apalancado va a tener que deshacer su posición y luego lo peor de todo no es el dinero que ha perdido sino la cara que se le queda cuando ve que el mercado retoma la senda alcista y yo he acertado el sentido del mercado pero por un error psicológico un error de excesivo apalancamiento pues estoy fuera y además he perdido dinero entonces es muy importante ser paciente nosotros vemos que DIA tiene una tendencia alcista perfecta de hecho podríamos haber trazado una línea por encima a modo de canal pero sí que vemos que ha hecho dos máximos en niveles cercanos a los seis y medio esos máximos como este es un gráfico semanal pues hemos utilizado un indicador basado en medias móviles un indicador tendencial efectivamente vemos que está en clara tendencia alcista pero aquí ya vemos dos cruces a la baja del indicador y observamos una pequeña divergencia bajista puesto que vemos dos máximos iguales en el gráfico de precios y dos máximos decrecientes en el indicador ¿vale? eso puede ser un síntoma de agotamiento de la compañía y la compañía está fuerte quiero hacer hincapié en que no es lo mismo cambiar una tendencia que darse la vuelta en una tendencia una tendencia puede cambiar simplemente de tendencia alcista a tendencia lateral cuando el mercado cuando el IBEX 35 está cayendo la mayoría de las compañías que están por fundamentales y están muy bien valoradas normalmente no pasan a una fase bajista sino que pasan a una fase lateral es por ese momento es por ese motivo perdón el que nosotros todavía esperamos que el IBEX 35 caiga un poco más y que día pues se vaya a apoyar a la base del canal alcista en niveles en torno a los 5 5.30 euros ahora mismo a cierre de ayer estaba en 5.65 bueno pues podría retroceder un poco hasta encontrarse con esta línea de tendencia y entonces si hemos tenido paciencia ahí es donde debemos operar nosotros un inversor lo que no tiene que hacer es llegar a un gráfico analizar algo y operar ¿vale? entonces es muy importante que en el gráfico de largo plazo en nuestro time frame superior independientemente del que sea porque hay quien opera en gráficos de un minuto y su time frame superior puede ser de una hora bueno pues es identificar un punto clave en el time frame superior a nosotros la zona clave se sitúa entre los 5 y el 5.30 que es el nivel de soporte por lo tanto si cuando día alcance si alcanzase los niveles entre 5 y 5.30 solamente entonces lo que hacemos nosotros es reducir la frecuencia porque ya tenemos a la compañía que estamos estudiando en un nivel de control en un nivel importante en un gráfico de escala superior importante entonces aquí tenemos aquí tenemos guía esta es la tendencia a largo plazo vemos su fortaleza también porque ha acelerado aquí podríamos trazar otra línea de tendencia más inclinada que es la que vemos en un gráfico diario vemos que tiene una línea esta es menos esta es menos frecuencia tenemos menos tiempo esta es la línea de tendencia acelerada aquí si hemos trazado el canal vemos como esta línea de tendencia se ha roto vemos que en el último impulso día no llegó a la parte alta del canal cuando nosotros estamos en un canal alcista si veis se toca al máximo se viene al mínimo se vuelve al máximo se vuelve al mínimo se vuelve al máximo eso es un síntoma de fortaleza nadie sospecha de que esa tendencia se vaya a romper el problema es cuando en un último en un último impulso no se consigue llegar a la parte alta del canal que estaría por aquí bueno pues es un síntoma de debilidad y que posiblemente se rompa el canal la siguiente vez que se ataque y así es lo que ha ocurrido se ha roto el canal se ha roto este mínimo y posiblemente nos dirigimos sí que es verdad que se puede hacer un pulva a la zona alta del canal perdón a la zona baja del canal de ahí que os dijera antes que es muy importante ver el volumen que se negocia si este pulva que es con mucho volumen pues hay que rendirse a la evidencia y posiblemente el mercado se vaya hacia arriba pero si el pulva que es con poco volumen lo normal es que asistamos a un impulso más a la baja que nos lleve a los niveles de 5,530 y como todos sabréis o la mayoría ya sabéis el análisis técnico lo que se ofrece son unos objetivos de subida o de bajada por lo tanto si aquí el precio ha estado en este canal tan claro y este canal la ha roto si yo cojo la amplitud del canal y la proyecto hacia abajo me sale un objetivo más o menos de 5,12 que además me coincide con un 38% de toda la subida es muy normal que el mercado retroceda de hecho es sano si hemos subido 100 puntos que menos que retroceder entre 30 38 o 50 puntos bueno pues retroceder un 38% sería llevar a día a niveles de 5,12 a nuestra zona de control y por lo tanto si aquí viésemos algún indicio de que el mercado se va hacia arriba entonces lo que hacemos es entrar largos en el mercado cuando ahora hemos reducido la frecuencia para quien opere más a corto plazo y nos encontramos en un gráfico horario bueno pues ahora mismo día ha parado en niveles de 5 euros ups día ha parado en niveles de 5 euros ha hecho un amago hacia arriba en el caso de que volviese hacia abajo sí que se podría sacar rentabilidades con alguna put vale si perdiese los 5,5 se podría apostar a que se puede ir hacia los 5,30 que habíamos hablado pero si veis y en el caso de que yo me equivocase que es lo más normal veis como aquí el precio ha llegado hasta los 5,70 se puede ir otra vez hacia abajo si hiciese un impulso y superase los 5,70 yo ya podría posicionarme al alza en el mercado porque no me estoy posicionando a lo loco sino que tengo un nivel de stop muy claro lo más importante cuando yo tomo una posición en mercado es gestionar mi riesgo por lo tanto si yo tomo un nivel de compra yo tomo una posición al alza cuando se superan los niveles de 5,7 yo tengo muy claro que tengo que poner mis tombolos por debajo de 5,5 por lo tanto ahí he sido paciente yo estoy ajustando mi riesgo puedo perder 20 céntimos y el potencial de subida pues puede ser como han comentado por fundamentales un 15 un 20% que posiblemente sea lo que alcance día se encuentre en una fase lateral pero que vuelva a recuperar su canal alcista el siguiente gráfico la siguiente compañía es Endesa y hemos hecho lo mismo como es un análisis este gráfico es un análisis semanal es un análisis de largo plazo pues hemos introducido un indicador que es el MACD es un indicador basado en medias y también vamos a ver qué es lo que está pasando con el volumen qué es lo que está pasando con el dinero y me interesa entrar a una compañía cuando está en tendencia alcista con mucho volumen porque eso significa que está entrando mucho dinero no voy a ser yo el único que compro esa acción sino que son muchos los inversores que muestran su interés entonces pues ocurre un poco lo mismo a ver estas cinco compañías de las que estamos hablando son compañías que están muy fuertes pero quieras que no hay que rendirse a la evidencia del mercado y el mercado ha sido castigado muy duro por lo tanto estas compañías pues también han sido castigadas aquí tenemos Endesa en un gráfico semanal si vemos en este gráfico de abajo cómo está entrando dinero tiene una línea ascendente en el flujo de dinero vemos también en su tendencia alcista pero aquí vemos que está haciendo una pequeña formación de hombro cabeza a hombros con objetivo 14 euros ¿vale? entonces esto sería el análisis semanal muy sencillo y además vemos también cómo tiene máximos crecientes o máximos iguales y también tiene máximos decrecientes en el indicador por lo que me indica que posiblemente este hombro cabeza a hombros se cumpla se pierde el nivel de 16 euros y se pueda ir hacia abajo entonces una vez que yo ya encuentro que Endesa se encuentra en un punto crítico en niveles de 16 euros reduzco frecuencia y veo lo que pasa si yo al reducir frecuencia este nivel de 16 euros lo veo ya mucho más claro fijaros todas las veces que he actuado como soporte ya no solamente soporte en líneas de tendencia sino que de toda la subida es un 38% por lo tanto ese soporte tiene más importancia aún y además si hacemos unas líneas en forma de abanico con retrocesos de Fibonacci pues esta hubiese sido mi primera línea de tendencia fijaros como se va a buscar la segunda que es un retroceso de un 38% en la línea estaría en la siguiente línea y de perderlo que menos que se fuera hasta niveles de 15 euros por lo tanto sí que es un valor que a largo plazo es interesante pero en el corto plazo pues podríamos esperarlo en niveles de entre 14 y 15 euros y una vez que alcance estos niveles cuando veamos que retoma su tendencia alcista pues entonces es el momento perfecto para entrar puesto que no habremos entrados en mínimos no hemos entrado en mínimos por eso he dicho que tenemos que esperar a que retome su tendencia alcista es esperar son dos días un día dos días dependiendo del time frame y mi horizonte temporal pero ese va a ser mi máximo riesgo por lo tanto a mí lo que me interesa es buscar operaciones en las que yo pueda ganar tres o cuatro veces lo que estoy dispuesto a perder un saludo Gracias por ver el video.